Buenas tardes, señores y señores. Estamos presentando aquí a una contratación europea. Juguito del Potro Martínez. Bueno, buenas noches, querido público de acá, de este bello país que Ecuador, de Sudamérica. Es la primera vez que he salido de mi tierra. He venido a un país tan lejano a brindar mi servicio como futbolista y quiero primeramente pedirle al profe que me den la oportunidad para demostrar mi servicio y poner toda mi esfuerzo en la cancha. Yo quiero que si fallo que me lo diga para tratar de mejorar, porque eso es lo que se hace uno para tratar de mejorar y seguir adelante con yo. Voy a hacer la camiseta. Bueno, gracias, gracias, querido público. Vaya que, profe, yo me siento halagado de haberme sido parte de su equipo. Yo le doy la palabra que yo voy a dar mi esfuerzo para ganarme esta camiseta. Yo no voy a estar que solamente usted me la regale y yo ya simplemente me quedo. No, yo tengo que ganármela. Le doy mi palabra, me voy a dar mi gota de reza. Gracias a veces. Señor Victor Hugo, ¿a qué se debe ese apodo? El Potro, ¿a qué se debe ese apodo El Potro? Bueno, ese es de mi pueblo natal, de allá de Norteamérica. Yo, desde muy niño, fui tan entregado a mi profesión, al fútbol. Bueno, yo anduve por ahí y me pasaba muchas anécdotas, ¿sabes? Y por ahí surgían unos cambios. Me fui a la escuela, fui al colegio y de por ahí a mí nació el apodo que decían El Potro, El Potro. Yo he jugado con muchos jugadores. He jugado con Tendergado, con Otilino, con Tenorio, Chucho, con Spencer, con Huguito Martínez. Sí que me ha hecho un calor. Qué bueno, bueno, bueno. Es de allá de... Es también de aquí, de Ecuador, de... De la Sierra. Ya, don Hugo. ¿Cuántos goles promete? Depende de los partidos que vaya a jugar. Unos dos por partido, más o menos. Depende del rival también. Porque pueda que juguemos con Barcelona, por ejemplo, es ya goleada segura. Pues ya nos toca meternos 20 siquiera. Si nos toca con técnico, con macarada, pueda que nos haga un poco calor y sea un poco difícil y algo así. Señor Victor Hugo. ¿Ciertos los rumores que es gay? No. ¿Qué pasa? Uno ha sido así. No, pues con eso me ofendé, loco. Acabe la prensa, me está ofendiendo. Oye, eso me está ofendiendo, pues. Me vengo a prensa. Retírese, retírese, retírese. Ya, ya. Don Rodrigo Paz. Dígame. ¿Qué le pasó a su barba? Es una pueta. No.